Sebastián Divela, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 2, avanzando desde atrás para llevarte la victoria en una carrera un poco cambiante. Sí, la realidad es que se dio una linda carrera. La serie por ahí tuvo varios cambios de punta, la situación del piso era muy complicada. Nosotros la verdad que tocamos bastante el auto para la serie, nos permitió avanzar, y se demostró muy contundente el auto y eso nos permitió llevarlo a la serie. ¿Cuál fue la fortaleza que tuvo el auto a lo largo de las 6 vueltas para avanzar hasta la victoria? La realidad es que se cambiaron varios componentes para la serie después de la clasificación. Apuntábamos por ahí cambiarlo para la segunda clasificación, pero se suspendió hoy por el factor de la niebla, y eso nos relegó un poco a la hora de partir en la serie. Pero bueno, sin duda que se mostró muy contundente y el auto se mostró muy confiable en todos lados. Eso nos permitía por ahí tirarnos en el currón, corriendo riesgo de irnos o que se ponga demasiado de costado, pero sin duda que lo pudimos sacar y pudimos llevarnos a la serie de otras maneras. ¿El sprint final cómo lo planteaste? ¿Hasta dónde ibas a ir en la pelea por la serie o también por los puestos de adelante? La realidad es que veníamos muy bien, ya cuando se relanza Bulli se va afuera solo, el chule queda primero, yo relanzo un poco mejor que él, eso me permite por ahí ponerme casi a la par, el final de la recta se recupera y me quedaba tirado por afuera, y la realidad es que el auto se mostró bastante firme, si bien sabía que se iba a poner al costado y ya por ahí esperando un poco esa maniobra del auto, lo pudo corregir y bueno, me permitió conservar el primer puesto. Bien, Seba, muchas gracias por estos minutos para Comundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Vale, ojalá Dios quiera. Vamos a tratar de trabajar un poquito más para mantenernos ese ritmo, que por ahí las últimas dos vueltas se cayó un cachito, pero la verdad que estamos muy confiados con el auto que tenemos para piso mojado y para piso cego, así que nada, agradecer a todo el equipo, a todos los chicos que trabajan en el auto, que cuando por ahí las situaciones sean un poco complicadas, se trabaja de la misma manera cuando funciona bien para tratar de revertir las situaciones, y estos sean los resultados como quedó hoy. Y bueno, agradecido a Juanjo Cazú por el motor y a todos los suficientes.